Como les decía, estábamos preparando con qué íbamos a sazonar. Estoy quitándome, ¿tú te acuerdas que me comí el cilantro ahorita? Ajá, ¿lo tenía en los dientes? Bueno, Dios mío, pero de momento ella va a tener que traer un cepillo de dientes aquí. O sea, oye, ¿tú cómelo de todo, Mayra? Bueno, ok. Entonces, mira, tengo aquí con lo que vamos a sazonar la carne. Una cucharada de cilantro tostado y molido. ¿Qué más le puse? ¿De cilantro o cilantro? Cilantro, cilantro, es lo mismo. No, el cilantro. Es la semilla del cilantro. Del cilantro, de semilla de cilantro. Ok, pues semilla de cilantro. Tostada y molida. Entonces tenemos también una cucharada de eso, una cucharada de azúcar, una de sal. Y le pusiste también un poquito de pimienta roja. Entonces simplemente lo voy a mezclar y te lo voy a dar para que tú con eso sazones la carne. Mira, ¿tú sabes lo que yo hago a veces con la carne? Que le pongo un poquito de aceite de oliva para que eso se pegue. Yo se lo voy a poner el aceite, pero en otro momento. Ah, ok. ¿A la carne no? A la carne. Ah, sí. Fíjate. Mira, aquí te la doy. Yo se lo pongo para que rub, como tú dices, para que él... Mira, entretente, Maruchi. Ajá. O sea, tú vas a coger eso y tú lo vas a echar y tú lo vas a ir, ¿tú ves? Ok, ¿sigue? No. Ya tú te ensuciaste la mano. No, pero eso eres tú que lo vas a hacer. Tú no quieres trabajar, ¿eh? Porque a veces me desespera y me dice, pero ¿y qué voy a hacer yo? Bueno. Mira. Acuérdate que tiene dos lados, o sea, para que lo distribuya bien. Ay, qué cariño le estoy cogiendo. Por eso es que no me gusta. Eso lo estamos haciendo ahora. Pero, ¿qué pasa? O sea, usted lo vamos a cocinar hoy inmediatamente y va a quedar muy bien. ¿Se puede sazonar eso así antes? Y se puede sazonar antes y tenerlo así. Y va a quedar mucho más jugoso y mucho más sabroso. Cuando se sazonan las cosas, un día antes, o sea, la noche antes, obligatoriamente le va a quedar mejor. Ahora, nosotros vamos a hacerlo en el grill, en la carne, pero también la podemos hacer en un barbecue, que es ideal, todavía mucho mejor. Pero esperemos que esto no va a quedar bien. Por favor, pásale por los lados. Sí, eso. Mientras tanto, hay otra cosa que yo quiero hacer también. Que es, si usted quiere, le puede poner un poquito de aceite primero y después de así se le pega bien ese saborcito. Voy a poner a calentar el agua. Voy a poner a calentar el agua para el maíz. Ahora, Hortensia, esto es un pedazo de carne. Eso te iba a decir. Es un pedazo de carne grande y es como tú dijiste, es un pedazo de carne caro, ¿verdad que sí? Pero ¿qué pasa? Es mejor comprarlo así, o sea, de una pulgada y media o de una pulgada y pico, o sea, de espesor, para que la carne sea más jugosa y más blanda y más sabrosa. Porque no se cocina totalmente. Totalmente. Y lo comparte con otra persona. En vez de comprarse dos pedacitos finitos, que va a costar lo mismo, usted se compra uno grande y lo divide entre dos personas, por ejemplo, o tres. Yo no sé con cuántas personas lo va a compartir. Espérate, porque ella se va a poner chiquita. Ella se consume un poco. Ok, pero eso... Alex, ¿con cuántas? ¿Con doce? Mientras tanto... Oíste, con doce personas. Eso tiene una libra. Le toca a una once y pico por persona. Bueno, si la comparten aquí con todo el mundo. Entonces, ahora tenemos la suerte de que hay un maíz delicioso en el mercado. O sea, las mazorcas de maíz, Mayra, de aquí, son dulcísimas, riquísimas, buenísimas. Vienen con su hoja. Yo le voy a quitar la hoja. Aquí hay muchos productos que están de muy buena calidad. ¿Tú has visto las ensaladas que vienen en las cajas? Sí. Las lechugas, perdón, dije las ensaladas. Las lechugas son muchas variedades. Hay de diferentes. Es variedad de lechugas. Vienen en cajas y son muy buenas. Le voy a quitar un poquito del... Son limpias, tienen buen gusto. Maruchi, dígame. Tú sabes que yo fui a una actividad de la iglesia, una feria que hubo, y es increíble. Esos son los lugares donde todavía... La feria del libro católico. Bueno, sí, pero ya eso no sé cuándo... Bueno, pero todos los años lo hacen. Sí. Entonces... Es una actividad que se hace. De la iglesia. Pero a mí me llamaba mucho la atención. O sea, yo estaba en un sitio vendiendo libros religiosos de EDECA, que es la editorial de los Carmelitas, descalzos. Ajá. Y qué pasa. Que yo te voy a decir que yo hice el turno de la tarde. Ajá. Pero yo creo que por lo menos si no se pararon 100 personas a decir que veían este programa... ¿Y no te preguntaban por mí? Todo el mundo. Todo el mundo. A toda mi gente que yo no pude asistir a la feria, a esa actividad tan especial y tan enriquecedora, no pude ir por razones fuera de mi voluntad. Sí. Pero que sepan que yo estaba de corazón. Óyeme, ella hubiera querido estar ahí, claro que sí. Pero lo bueno que es que eso es una fiesta de la iglesia, esa feria. Ahí tú encuentras con todo el mundo, con toda la persona que lleva nuestra misma fe y todo el mundo está contento, todo el mundo está orando, todo el mundo está oyendo una canción o se está comprando un libro o se está saludando con un hermano, se encuentra de una comunidad realmente maravilloso. Yo me encontré con Norma Vargas, que me lo dijo también, que había quedado buenísimo y ella estaba conmigo. Y ellos tienen también ahí siempre, ellos ponen lo de Puerta del Cielo. Sí. O sea que ellos tienen su sitio. También siempre hay muchísima gente que todos los años, o sea, van y asisten y uno ya pues se conoce y se quiere. Pero me pasó una cosa muy graciosa. Lo que me pasó, resulta que viene una familia con una muchacha, o sea joven, ella, yo diría que, yo sé la edad porque ella me lo dijo después. Pero después que ella me dijo que me vio y me dijo que yo me conocía y que la mamá también que veía este programa, la mamá siguió viendo las cosas de la feria y ella como que se quería quedar conmigo. Y yo le dije, pero ¿por qué tú no te quedas si yo estoy aquí solita? Bueno, pues ella se llama Scarlyn, ajá. Y déjame decirte que me sorprendió encontrarme con una muchachita, 14 añitos, Mayra, en su primer año de bachillerato. Pero no solamente eso, que esa niña hace de todo. Es una muchachita que está criada con valores, o sea, por su mamá, que compartía con la familia muy bien. Pero ella ayudaba a su mamá en el trabajo, además de su estudio. Ella ayuda en la cocina, también cocina. Ella hace manualidades, o sea, pinta uñas, trencita, pone cabello. O sea, ella tiene... Se la busca. Se la busca el plurioempleo. Pero después que nos sentamos, las dos, en serio, ya hablar, me dice, yo quiero ser actriz. Digo, bueno, pero para eso hay que estudiar. Digo, sí, yo quiero una beca en bellas artes. Ella iba a hacer un taller de arte escénico. Y además, o sea, ella me dice, y yo escribo también. Digo, yo que tú escribiste fábulas, cuentos, narraciones, de todo. Ella es una todóloga. Digo, pero mira que ella... Pero es muy talentosa. Muy talentosa. Y entonces eso me... Tú, esa niña no tiene espacio en su vida para estar pensando en otra cosa más que en sus talentos. Pero lo que me gusta es que tiene ilusión, que era una muchachita joven. O sea, con deseo de hacer cosas, de realizarlo, que no tiene miedo, que no tenía vergüenza en expresarlo. Y yo estoy segura que ella lo va a conseguir, todo, todo lo que se propone. Así que desde aquí, le damos a nosotros la bendición a esa niña que se nos acercó de una manera tan agradable. Y que yo creo que sí, que tiene talento y que ella va a tener éxito. Quizá algún día la traemos aquí al programa. Quizá la traemos. Ay, porque cocina. Ella cocina también. Bueno, pues ya tenemos el agua caliente. Ya la tenemos calentita. Yo simplemente voy a coger sal. Le voy a poner un poco de sal al agua. Mira, hay gente que no le gusta ponerla al principio. Bueno. Pero, dije, porque se puede oxidar el alimento. Pero es que yo, cuando tú ves el maíz que venden en la calle, es lo mismo. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Bueno, pues eso es un tanque de agua con sal. Mira, eso es un hervido detrás de otro hervido y una sal detrás de la sal. Entonces. Y queda buenísimo. Mira, el que tiene microondas. Le voy a dar, yo sí tengo. Yo no tengo, no me mire. Yo tengo microondas. Entonces, la forma más fácil de tú cocinar el maíz en un microondas es, tú coge y le pones como una pulgada de agua y tú pones tu mazorca con el agua con un poquito de sal y tú pones tu mazorca así peladita como la, como puse yo. Ajá. Y qué tú haces. Por cada mazorca tú le das cinco minutos. O sea. Pero, ¿dónde es como tú lo pones? ¿En un envase? En un envase. En un envase. Y tú no tienes que virarlo ni nada. Bueno, si yo le doy cinco minutos, doy medio minuto de un lado. Y lo viras. Si tú tienes dos mazorcas, le tienes que dar diez. Ok. Pones cinco minutos de un lado y cinco minutos del otro. Y ya tú tienes tu maíz. Pero aquí nosotros lo vamos a hacer de la manera normalita. Más saludable. Con el agua con un poquito de sal. Y ahí tienes tu maíz ya peladito. Y lo vamos a dejar ahí que hierva hasta que se ponga un poquito suave. Bueno, pues esto es básicamente lo que tenemos hoy. Tenemos nuestra papa. ¿Cómo vamos a ver que está? Cuando tú la pinchas y está blandita. Ajá. Tú la puedes. Exactamente. Entonces ya la papa está en proceso. Ya la papa, ya la papa está en proceso. El maíz. Le voy a dar una, una, una cerradita para que se cocine más pronto. La carne ya está sazonada. Y la carne va a estar lista en poco tiempo. En poco tiempo. O sea que en el próximo segmento. Lo último que usted va a hacer el día que usted prepare una carne es la carne. Porque si no se le pone fría y se le endurece. De cualquier forma, mire, ahora tenemos esto que dijimos que era el rebuy, pero usted puede hacer un churraco, usted puede hacer un filetico, usted puede hacer hasta una, se puede poner quizá una costillita. Claro que sí, una costillita de cerdo, una costillita de. Con este mismo sazón. Y una pechuguita de pollo. Con este mismo sazón, o sea que no necesariamente. Tú sabes. La ñoñería de hoy fue para complacer al señor Alex, ¿verdad? Sí, claro. Pero realmente, si usted no puede o no quiere. No puede, no puede, no puede. Que la ñoñería de hoy, de la carne, fue para complacer a Alex. Claro. Yo soy famosa también. Sí. Claro, claro. Pero mira, pero él se lo merece, él se lo merece porque él no trata bien, Mayra, ¿verdad que sí? Ahí, sí. Ahí. Mira, aquí yo estoy picando ya un puerrito para ponerle, para decorar la papa. Ok. Y también tenemos aquí un poquito de crema agria, un poquito de mantequilla. En lo que tú cortas tu puerrito, nos vamos, volvemos en un minuto. Sí. Y ¿sabe qué? No le ponga la mano ni a la televisión ni a nada, espérenos que seguimos cocinando buenísimo. Ok. Ok.